La Policía Nacional en Paso, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, ha desplegado un componente logístico y de talento humano durante el receso escolar de instituciones públicas y privadas en el municipio, y cuyo propósito es el de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Esta semana de receso escolar, la Policía Nacional en Paso, a través de sus especialidades Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional y la seccional de Tránsito y Transporte, te invitan a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Si va a viajar, respete las normas de tránsito, revise su vehículo de su estado mecánico y respete los límites de velocidad. Los operativos especiales para la protección turística y recomendaciones de seguridad se realizan en pro de garantizar el bienestar de las familias en piscinas, balneeros y desplazamientos terrestres. Somos un destino responsable con el turismo y vivimos un turismo sano, es por ello que te recomendamos que al momento de realizar visitas a cuerpos de agua o piscinas, no ingeras bebidas embriagantes. Supervisa en todo momento a nuestros niños, niñas y adolescentes y en caso de tener conocimiento sobre alguna vulneración a la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, informarlas inmediatamente a las líneas de atención 123-122-141. Asimismo, en articulación con la Secretaría de Tránsito y Transporte, se está ofreciendo recomendaciones de seguridad en los desplazamientos terrestres, con el propósito de asegurar un ambiente seguro para que todos disfruten de este receso escolar.